Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este tutorial de bajo. Mi nombre es Sergio Mayorano, vamos a ver hoy un ejemplo de técnica de slap. Más precisamente vamos a trabajar un patrón, un patrón rítmico, sobre el cual después lo vamos a estar adornando con notas apagadas, con ligados. Vamos a elegir una armonía que es Mi menor, y lo vamos a acompañar después de Do mayor, La menor, Do mayor, y nos vamos a salir un poquito de la tonalidad, vamos a mandar un Fa mayor, para crear una tensión y volver en todo caso al Mi menor. Vamos a ver primero cuál es el patrón rítmico. Es sobre cuatro cuartos, un, dos, tres, cuatro. Sobre un cuatro cuartos yo voy a utilizar esta rítmica. Como vieron tiene varios silencios. Bueno, eso lo vamos a complementar con técnica de slap, de ligados y notas apagadas. Vamos a arrancar con este patrón y con su complemento. Un, dos, tres, va. Ahí lo que fabriqué fue una especie de pregunta y respuesta. Me mantuve con el patrón, pero automáticamente volví a hacer, empecé a hacer notas ligadas, ¿no? Para encontrar esos huecos y darle como cierta movilidad. Después la respuesta fue... Y ahí me fui a la tercera menor grave. Eso lo utilizo como pregunta y respuesta, no solo para ubicarme donde estoy, sino como para darle un sentido a la base, ¿no? Como que hay una pregunta, hay una respuesta, luego de esa pregunta y respuesta paso a otra parte, que sería esta. Esa sería como la parte B, ¿no? De la base. Cuando voy al Do mayor también sostengo el patrón rítmico. Y de ahí me voy y hago corcheos. Entonces, siempre mantengo esto. Vamos a tocarlo entero para ver cómo sonaría esto. Un, dos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y si quieren ahí los podemos terminar con otro patrón rítmico que sería este. La primera vez toco una sola nota grave, que en este caso es el mío al aire, y después toco siempre dos graves y una aguda. Ese es el patrón. Es pentatónica menor y lo podríamos correr así. Entonces sería, una vez que hicimos la pregunta y respuesta nos quedaríamos, no sé, cuatro o ocho veces en mi menor. Y ahí tenemos pregunta y respuesta. Y respuesta final en mi menor con otro patrón rítmico. Los patrones, ¿para qué servirían? Servirían primero para guiarnos donde estamos parados, como una célula rítmica, como una especie de darle como si fuera una identidad a la base. Eso está bueno. Bueno, y aparte también nos sirve para después empezar a adornar de alguna forma esos patrones, esa identidad con la cual pudimos crear. Bueno, la técnica de slap, como cualquier otra técnica, requiere práctica. En este caso, para los que ya vienen tocando, por ahí no les va a ser tan difícil. Para los que no, bueno, tengan paciencia y a darle duro al slap. Bueno, vamos a tocarlo un poquito más lenta, para ver mejor en detalle la articulación. ¡Gracias! 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 Como vieron, hay una combinación de notas apagadas ocupando espacios vacíos, ¿no? Cuando vamos al do. Volvemos a hacer lo mismo. Volvemos a hacer lo mismo. Llegué a cambio. Y pasamos al patrón rítmico. Al aire. Esta al aire. Subimos. Y hacemos la mitad del patrón. Por último, voy a tocar todo una vez más completo para que vean cómo sonaría. Y nos estamos viendo. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos. Gracias por ver el video.